Bueno, estamos justamente con la senadora Carolina Goyt para poder profundizar en esta decisión que ha tomado después de habernos dicho varias veces consultada que no era una alternativa. Cambio de parecer, senadora, bienvenida. Bueno, buenos días. ¿Por qué cambio de parecer? No es que haya cambiado de parecer, sino yo siempre he señalado que más que mi prioridad del partido, la presidencia del partido, fuimos cumpliendo etapas y la verdad si hay algo que me motiva y me lleva a tomar la decisión, es una serie de cartas que recibí la semana pasada, además de llamadas y conversaciones con la mayoría de los presidentes regionales del partido, encabezados además por Eugenia Mancilla, que es la presidenta de mi región, en donde ellos me piden, en base a la trayectoria, a lo que hemos hecho en el partido, el que asuma el desafío. Y no es un desafío que uno toma como persona, como Carolina Goyt, sino en representación de un colectivo. Entonces uno dice un partido que tiene la decisión de llevar candidato presidencial que además en esto yo creo que tiene que jugar un rol preponderante, no solo en el debate de lo que vamos a hacer como país en los próximos cuatro años, sino también aportando su capacidad técnica, nuestra historia, algo que tiene que ver también con la forma de hacer política, que me ha tocado encabezar desde el partido, la importar en transparencia, en sustento técnico, no una política que se hace desde las trincheras, sino que busca generar acuerdos, que busca convocarse, el país lo construimos todos. Y ahí hay algo que yo feliz encabezo, y creo que eso es súper importante. En esto sola yo no puedo, sino encabezo un colectivo. A esto quería llegar, entendiendo que esto también es una decisión de partido, que se van a respetar las mayorías, etc. ¿Usted quiere ser presidenta de Chile? Pero por supuesto. ¿Está convencida de aquello? Por supuesto. Porque también hay quienes han visto esta irrupción como una forma de contener a otros candidatos. Recordemos que Alejandro Guillé es quien va hoy día liderando las encuestas, Ricardo Lagos no ha aprendido, Insulsa tampoco, y algunos dicen, bueno, Carolina Goit, de alguna manera le sale el paso, al paso, Alejandro Guillé, para moderar, para también aumentar la influencia de la democracia cristiana en un eventual nuevo gobierno. ¿Qué le diría a usted de aquellos que la ven más bien moderando las elecciones que con una real convicción de ser presidenta de Chile? Mira, aquí yo estoy por convicción, como he estado siempre en política. Yo en esto creo que las tareas difíciles, más que desanimarnos o asustarnos, en mi caso lo que hacen es entusiasmarme. Y además es lo que yo rescato durante todos estos meses de las bases de la democracia cristiana, lo que recibo en los mensajes del día de ayer y del día de hoy, de respaldo, de optimismo, de decir que bueno, al fin tenemos candidatos y nos ponemos a trabajar, muchos me decían, aquí terminaron mis vacaciones. O sea, esto no es una candidatura testimonial, esta es una candidatura en serio, para competir, para liderar un proyecto país, donde además seamos capaces de recuperar la confianza en la política. Y que se hace, Carla, para mí es muy importante, desde la política, desde un domicilio conocido, yo lo hago desde la democracia cristiana, creyendo que hoy día efectivamente nosotros tenemos que dar muestra de que aprendimos lecciones, que queremos hacer las cosas bien, pero que esto no se trata de renegar de la política, sino que desde aquí mostrar cómo podemos conducir un país que beneficie a todos. Usted habla de domicilio conocido. Yo tengo la sensación de que dentro de los militantes de Cé ha habido cierta confusión respecto de cuál es ese domicilio. Y dentro de los sucesos que hemos visto en los últimos años de gobierno, digamos, también ha habido cambios, cambios de tono. Como usted ha sido una de las, tal vez, más férreas defensoras del programa de la presidenta Bachelet, pero también ha sido la que ha levantado la voz exigiendo un nuevo trato. ¿Qué representa la candidatura de Carolina Goyt respecto de cómo ha gobernado la nueva mayoría y lo que ha sido el gobierno de Michelle Bachelet? ¿Usted viene a corregir, viene a enmendar el camino, o viene a continuar con lo que ha sido el proyecto de Michelle Bachelet? Aquí no hay duda que hay que enmendar. Hay que enmendar formas de hacer las cosas. Cuando uno piensa en el desafío de enfrentar la desigualdad, compartimos ese sentido. Y además que es un desafío que sigue pendiente, frente a la concentración de la riqueza, o frente a lo que, como nosotros, un país que retoma el crecimiento significa que también la gente tiene mejor calidad de vida. Tenemos un desafío pendiente. Pero no hay duda que aquí hay cosas que tenemos que hacer distintas. Y esto de la política de la retroexcavadora nos hizo mucho daño. Hizo daño a la generación de confianza en el país. Y yo creo que en eso una candidatura desde la democracia cristiana lo que busca es más bien un tono mucho más convocante, de gradualidad. La gente entiende que no podemos hacer todo en cuatro años. Y quizás en eso hubo un exceso de entusiasmo. Pero ¿cuáles son las cuatro cosas que sí vamos a hacer? Y yo espero que ahí seamos capaces de avanzar en el tema de pensiones y que lo hagamos, ojalá ahora. Ahí hay un compromiso del gobierno y aquí yo quiero hacer un llamado a que ojalá ese acuerdo se genere ya. Nosotros no podemos esperar cuando tenemos adultos mayores que tienen pensiones de miseria, a que se deba del debate presidencial. Recién el próximo año aumentemos las pensiones. Hagámoslo ahora. Y enfrentemos para el próximo gobierno el debate de fondo en materia de salud pública y cómo ahí conciliamos un sistema privado donde hay modificaciones que son urgentes en términos de exclusiones para quienes tienen preexistencia, para las mujeres, para los adultos mayores. Ahora, eso es lo que son las prioridades, entendemos, de la última hoja de ruta del gobierno. Bueno, pero es algo que tenemos que hacer. Cómo damos respuestas hoy día, por ejemplo, a los cotizantes de Más Vida. O sea, ahí hay reformas que tenemos que dar. Pero también, Carla, en materia de seguridad ciudadana, cómo somos capaces nosotros de enfrentar la lucha contra la delincuencia sin complejo. Carolina, para entenderla, entonces, ¿usted no se ve o no se declara, digamos, como una continuadora del legado de Michelle Bachelet? Porque así rápidamente se le va a decir la oposición que la veían, que usted era exactamente lo mismo que Michelle Bachelet. Mira, tú en la introducción lo dijiste con mucha claridad. Nosotros en esto hemos sido parte de un gobierno, hemos actuado con lealtad, porque además compartimos esa mirada. Pero también hemos sacado la voz con fuerza cuando nos parece que las cosas no se han hecho bien. Y a mí me ha tocado encabezarla y creo que eso tiene que ver con la responsabilidad política. Y aquí no hay duda respecto de la coalición, el que tal cual como estamos no somos viables, no damos certeza. Y eso requiere una revisión crítica. Yo que soy partidaria de un proyecto político de centro izquierda, de sumar mayorías, tal cual como lo he dicho, eso requiere un acuerdo en lo programático muy claro, pero también en la forma de hacer las cosas. ¿Dónde tiene más posibilidades de éxito su candidatura? ¿En un escenario de primarias con el resto de los candidatos de la nueva mayoría o yendo directamente a primera vuelta, como señalan algunos de su partido? Bueno, yo te insisto ahí que yo soy partidaria de sumar fuerzas. Creo que la alianza entre la centro izquierda y la izquierda ha sido muy importante para este país, desde la recuperación de la democracia, al fortalecimiento de la democracia, y en esta etapa hoy día uno diría una democracia mucho más madura, más moderna. Eso implica ojalá llegar con un candidato único, pero para eso se necesitan dar condiciones. Necesitamos además la discusión de un acuerdo parlamentario que nos permita tener mayorías, y esto lo hago pensando en que el desafío nuestro es gobernar el país, ser gobierno, pero dar garantías también, como te decía, de que hacemos las cosas bien. Sería entonces el escenario de primarias. Usted apuesta por unas primarias. La pregunta es si hay tiempo para contrarrestar el liderazgo que tiene hasta ahora Alejandro Guille, sobre todo en las encuestas. ¿No se está sumando un poco tarde a esta carrera, Carolina? Yo creo que no. Si hay algo que he repetido, es que nosotros en política queremos hacer las cosas distintas. Y partimos con la discusión programática, y ya hemos avanzado en eso, hicimos un recorrido por cada una de las regiones, definiendo nuestras prioridades, eso va a ser parte de lo que vamos a presentar el 11 de marzo. Hicimos todo un proceso interno de fortalecimiento del partido. Hubiera sido distinto si hubiéramos discutido los nombres primero, y probablemente tendríamos hoy día un partido dividido. Yo siento que esta decisión surge de ir confluyendo fuerza, pero además de hacer las cosas distintas, de un sustento de las bases de nuestro partido, que hoy día a mí me hace mirar con mucho optimismo una candidatura. Porque no es solo Carolina Goiz que dice quiero ser presidenta, aquí es la democracia cristiana, un partido detrás, que pone toda su capacidad, toda su fuerza, toda su energía para presentar un proyecto país. Es pesimista entonces Mariana Elwin. Mariana Elwin dice que es absolutamente una ilusión pensar en ganar en un escenario de primarias al candidato, en este caso Alejandro Guille, que ya lleva cierta ventaja. Mira, vamos a hacer la discusión del mecanismo. Ahora yo creo que aquí las encuestas son un dato, no es el rol de las encuestas definir quién es candidato presidencial, ni menos quién es presidente. Eso se juega en las urnas, cuando votan los electores. Aquí todavía necesitamos definiciones de los partidos, estamos dentro del proceso de refichaje, que ha sido difícil para la mayoría de los partidos. Yo confío en que nosotros vamos a llegar a la Junta con la tarea prácticamente lista, con nuestro partido re-inscrito. Hay definiciones que tienen que tomar los partidos aliados. Hay una discusión de fondo, como te decía, respecto de qué coalición construimos. Así que queda tiempo. Y yo en eso confío, en las capacidades no solo personales, sino sobre todo de un partido que lo veo con mucho entusiasmo, lo veo con ganas, y donde para mí lo más importante es demostrar que podemos hacer las cosas bien. Tenemos un compromiso restricto con la transparencia, con la probidad, con recuperar la función pública desde la honestidad, que es por lo menos lo que yo he tratado de hacer como testimonio durante toda mi vida. Si usted representa este anhelo de hacer las cosas bien, esta mayoría 2.0, como usted la ha llamado, ya le voy a preguntar para que me defina bien ese concepto, y el continuar con a lo mejor valores de este programa de gobierno, pero enmendando aquellos errores que se han cometido, ¿qué representa entonces Alejandro Guillés, su juicio? Bueno, Alejandro Guillés se ha definido como continuador del gobierno, lo ha hecho, además en sus planteamientos programáticos, y bueno, él es el candidato del Partido Radical, él tiene que plantearlo. Claro, pero para la gente que ideológicamente está más cerca de la nueva mayoría, y va a tener que ir, por ejemplo, en un escenario de primarias a votar por uno u otro, se van a preguntar, bueno, ¿qué diferencia Alejandro Guillés y Carolina Goyt, cuál es su fuerte respecto de él, por ejemplo, para acortar esta distancia con el que es hoy día el líder dentro de las encuestas? Lo que yo te puedo decir, primero hay una definición que para mí es muy clara, yo soy una mujer que he hecho toda mi trayectoria pública desde la política, y jamás voy a renegar de la política, es desde ahí que sacamos adelante el Chile solidario cuando yo era profesional, el hacer plaque en mi región, es desde ahí que sacamos adelante el postnatal, que fue la primera tarea como diputada, es desde ahí desde donde he construido una historia, y yo creo que hoy día lo que nos corresponde a quienes estamos en política es ser capaces de recuperar la buena política, no renegar de lo que hacemos. ¿Guille reniega de la política? Yo ahí veo a veces un candidato que lo que hace es parecer como que no es político, pero es candidato del partido radical, es senador, o sea, está en la política y además porque necesitamos de la política para generar acuerdos que nos permitan dar estabilidad, dar gobernabilidad, garantizar que aquellas cosas que comprometamos frente a la ciudadanía también las vamos a cumplir, pero creo que en esto hay una candidatura que es legítima, yo tengo harto respeto con Alejandro, somos compañeros además, senadores, compartimos muchos temas, regionalistas, y creo que parte de la democracia es el competir, el competir y mostrar nosotros cada una de nuestras propuestas, a mí lo que me interesa es volver a retomar la senda del diálogo, la senda de la búsqueda de acuerdos, el salir de la trinchera, el salir como te digo de esta lógica refundacional o de la retroexcavadora que barrió con todo, no solo con el gobierno de la derecha sino también con bases de cosas que hicimos bien, con autocrítica por supuesto, yo creo que he sido la primera en dar muestras públicas de autocrítica, de pedir perdón y de enmendar, porque yo creo que hoy día la tarea que tenemos es efectivamente reconstruir confianza. ¿Y usted ve ese mismo espíritu en la nueva mayoría? Porque uno se pregunta primero qué es a lo que usted se refiere con la nueva mayoría 2.0 y si se puede llegar a una nueva mayoría 2.0 básicamente con los mismos actores. Yo hablo de una coalición de centroizquierda 2.0 y creo que ahí el rol de los partidos tradicionales, de los que tienen más historia, de los que tienen además un fundamento ideológico es fundamental. Ahora estamos en un proceso de actualización, digamos, con una nueva ley que nos exige el refichaje, que no ha sido fácil, no ha sido una tarea fácil, pero yo creo que es fundamental. Es decir, efectivamente, ¿con qué militantes contamos? Aquí no estamos para abultar un padrón electoral o los que se inscriben para una elección, sino efectivamente quiénes están detrás de una propuesta colectiva y se suman voluntariamente. Y eso debería reconfigurar el escenario porque, insisto, muchos se preguntarán quiénes deben estar dentro de este nuevo pacto de centroizquierda con una forma de hacer las cosas mejor, que es a lo que usted alude permanentemente. Ahora, en eso, a mí me parece fundamental el acuerdo programático donde, te insisto, que no pueden darse vetos en temas ciudadanos que son necesarios. Conversábamos cómo nosotros somos capaces de garantizar a la gente una mejor atención en salud y probablemente nosotros debimos haber hecho concesiones hospitalarias y concesiones que se dieran en la infraestructura y con garantía respecto al uso de los recursos públicos, por supuesto. Pero ahí lo importante es cómo nosotros permitimos que la gente tenga acceso a mejor atención. Y por temas ideológicos, ¿no es cierto? Nos hemos quedado y no hemos podido dar respuesta a la gente. Es que ahí quería ir porque usted dice un pacto programático que es básicamente lo que hemos visto ahora también con, por ejemplo, Ignacio Walker diciendo que esto en realidad no es una coalición la nueva mayoría sino más bien un pacto programático que se suscribió un programa común que algunos después dijeron que no lo leyeron que en realidad no estaban tan de acuerdo etcétera y que ha sido sumamente complejo. No ha sido probablemente la hoja de ruta que va como actuando como de engrudo uniendo sino al revés ha dejado en evidencia un montón de diferencias. ¿Por qué sería distinta la historia si se llega a tener un pacto programático y no una coalición con intereses comunes con miradas hacia el mismo lado y no algo que termina pareciendo como un matrimonio a la fuerza? Claro, pero acá hablamos de pacto programático real porque me parece inaceptable que después se diga no es que no lo leímos es que no sabíamos no pues o sea nos comprometemos y además a un tema realista yo he contado mucho la historia de un taxista yo ahí reflejo el sentido común esto tiene que ver con las tres cosas que somos capaces de hacer y que nos comprometemos a hacer y que son muy claras tema previsional el enfrentar la delincuencia no es cierto todo el tema de la seguridad pública como avanzamos también en regionalización que para mí por supuesto como Magallánica es muy importante los aspectos que tienen que ver con salud y retomar crecimiento económico pero veamos ahí realistamente qué es lo que nos podemos comprometer y estamos todos juntos detrás compartimos esa mirada porque nosotros perdimos mucho tiempo en el debate legislativo mucho porque además llegamos con reformas que claramente tenían deficiencias técnicas tuvimos que revisar eso que distinto es cuando tú llegas con la discusión previa y cuatro años pasan muy rápido Carla entonces la idea es que podamos aprovechar desde el día uno que nos pongamos a trabajar para eso necesitamos lo segundo un acuerdo parlamentario que nos permita tener mayorías en el Congreso un presidente puede tener muy buena voluntad proyectos fantásticos elaborados pero si llega al parlamento y no cuenta con mayoría difícilmente vas a poder avanzar y lo tercero que tú lo señalabas y yo le digo con mucha claridad esto no es solo programático esto también es acuerdo de forma de comportamiento y por lo tanto si yo genero un acuerdo ese acuerdo lo cumplo me comprometo independiente de que pueda ser un proyecto impopular y que significa en algún momento pagar costos si estar para gobernar también significa pagar costos cuando hay cosas que hay que hacer por el bien del país para sacar adelante los temas que se han comprometido ahora yo me pregunto si ese realmente es hoy día la preocupación dentro de la nueva mayoría si no hay aquí un tema un poco más instrumental de decir bueno vamos a poder seguir en el poder con tal o cual candidato sin estar todos muy convencidos y si eso no puede tener algún tipo de costo en el futuro y me pregunto si eso se va a poder corregir y si esta candidatura tiene que ver con eso también con que finalmente después nadie desconozca lo que se suscribe usted me dice un programa realista no sé si el problema fue que el programa no fue realista o que después se desconoció el programa que se había suscrito yo creo que efectivamente ahí se trató con mucho entusiasmo y eso es legítimo pero evidentemente excedía a las capacidades que teníamos y por otro lado tenía que ver también con algo que ha quedado demostrado y donde el rol de la democracia cristiana ha sido fundamental con la elaboración técnica y el diseño de reformas que requerían al menos una segunda vuelta y eso o sea hay varias en que en materia de educación tuvimos que después hacer modificaciones o en reforma tributaria y fue muy crítico el planteamiento inicial pero el tiempo ha dado la razón y yo creo que en algunas cosas perdimos la oportunidad yo que defendí con mucha fuerza la reforma laboral y creo que como país ahí perdimos una oportunidad de hacer un debate que permitiera mucho más el encuentro cuando tú piensas hoy día en materia de crecimiento económico uno dice claro tenemos que recuperar crecimiento pero eso tiene que ver con el desafío de la productividad de empleos que no es cualquier empleo o sea no sé si he visto un estudio que daba cuenta de que en los próximos 30 años la automatización la incorporación de la tecnología y las máquinas van a significar la pérdida de 3 millones 200 mil empleos entonces ¿cómo estamos enfrentando nosotros ese desafío? que es un desafío de los empleadores de los empresarios y también de los trabajadores pero pareciera que nosotros estamos un poco en la lógica más bien mirando para atrás como si las cosas se fueran a mantener siempre igual que en formas que son mucho más modernas esa discusión tenemos que darla y eso sí requiere que entendamos que esto se construye entre todos que necesitamos aquí la voz no solo del gobierno de la sociedad civil de los empresarios sino también del mundo académico ahora la pregunta clásica ¿pueden coexistir en una misma coalición ponerse de acuerdo de verdad no por un matrimonio por conveniencia dos partidos políticos tan distintos como la democracia cristiana y el partido comunista esa fricción se ha sentido durante todo el gobierno de la presidenta Bachelet durante toda la existencia de la nueva mayoría ¿por qué no habría esa misma fricción en este nuevo referente de centro izquierda que no sé si lleva o no a comunistas dentro si es que en este gobierno sí ha pasado y ha habido una fricción y dos miradas completamente distintas sí, mira yo no creo en los matrimonios por conveniencia por conveniencia ¿no creen que no ha sido? yo llevo 18 años casada y felizmente casada permíteme decirlo felizmente soy de los que crean en matrimonios ya, pero para que uno se lleve relativamente bien hay que mirarla bien por lo menos tener un proyecto común de verdad si uno quiere ir por un lado y el otro por el otro yo creo que esa es la clave y con mucha franqueza sentarnos a la mesa y decir somos capaces de sostener esto o no y esa es la conversación nuevamente de esta relación comunista el decir hoy estos son nuestros intrasables como democracia cristiana para participar dentro de una coalición están dispuestos a asumirlos o no ese es el punto pero eso tiene que darse hoy día porque o si no nos estamos mintiendo entre nosotros y no es al revés porque algunos hablaron durante este gobierno también de que el partido comunista tenía más peso en el gobierno que la democracia cristiana siendo un partido bastante más chico llegando recién con parlamentarios al congreso etcétera pero la democracia cristiana se acusó que el partido comunista estaba pesando más entonces aquí uno se pregunta si es la democracia cristiana la que va a poner sus condiciones o va a ser finalmente el partido comunista y otros partidos que están más a la izquierda de la democracia cristiana los que van a ir a poner digamos todas las condiciones y las peticiones para esta nueva coalición yo ahí asumo el ser candidata en el entendido que la democracia cristiana juega su rol y eso significa poner firme su voz y su propuesta sobre la mesa con el valor y con el peso que tiene el partido más grande de la centro izquierda en representación parlamentaria desde la historia que tenemos o sea esto no es como algunos dicen para ponerse de vagón de cola sino efectivamente para liderar un proyecto es en esas condiciones que yo hoy día asumo el ser candidata y creo que en eso la democracia cristiana tiene una tremenda oportunidad creo que tenemos además un desafío país que tenemos que asumir con responsabilidad también esto es desde la responsabilidad política desde lo que requiere hoy día la construcción de alguna manera del proyecto que necesita Chile desde el norte hasta el extremo sur Carolina Guit se había dicho también que había algunos como descolgados dentro de la democracia cristiana que incluso estaban mirando con muchísimo entusiasmo Alejandro Guille otros que se han declarado laillistas desde el comienzo ¿cómo va a contrarrestar a esos grupos que a lo mejor ya estaban buscando candidatos dentro de quienes estaban digamos sin su candidatura ¿usted ha recibido el apoyo de ellos ya? ¿usted puede decir que no va a haber nadie en la democracia cristiana que se va a descolgar y va a apoyar un candidato de otro partido? mira en esto respecto de aquellos que aparecían apoyando a Guille ellos mismos se encargaron de desmentir y ahí encabezados por el diputado Víctor Torres y él dijo con mucha claridad que ellos estaban detrás de la opción del partido ha señalado además el día de ayer y el día de hoy el respaldo a mi decisión de ser candidata así que creo que eso ha quedado despejado creo que hay algunos casos aislados de uno o dos militantes que tendrán que definirse o sea aquí es volviendo al matrimonio es como pedirle permiso al marido para pololear digo yo o sea o tú estás casada o no estás casada y por lo tanto tú no puedes trabajar por otro candidato desde la militancia en este caso de la democracia cristiana no va a haber descolgado y tendrán que definirse pero yo quiero acotarlo o sea son algunos casos no es esto que se planteaba de la disidencia detrás de Alejandro Guille muy por el contrario yo quiero en eso agradecer a Emma el respaldo de Víctor Torres y en la representación también de un sector importante del partido que le ha planteado y por otro lado los que estaban detrás del lago yo repito la frase de Jorge Burgo hoy día en el diario la consigna nuevamente y él puede tener simpatía por el lago por lo que significa por el trabajo la cercanía pero dice yo no tengo ahí no hay ni una duda de que yo voy a respaldar al candidato que el partido define y eso es lo que corresponde cuando uno está dentro de un partido no hace muy mal esto como de de ir corriendo los límites de hacerlo más difuso nosotros necesitamos recuperar también disciplina interna eso es parte del volver a confiar volver a confiar en nosotros mismos y también volver a ser confiables Jorge Burgos estaba porque usted llegue a primera vuelta usted no descarta ese escenario o lo descarta de plano es una discusión que tenemos que dar yo en eso he planteado mi opción mi postura pero es una discusión que vamos a dar en la junta ya y si el 11 de marzo el partido decidiera llegar a primera vuelta usted está dispuesta Carla aquí hay un escenario donde todavía hay cosas que tienen que irse definiendo en el resto de los partidos de la centro izquierda así que es un debate que está abierto ya si su partido entonces lo lo determina usted iría a primera vuelta ya haremos la discusión lo que sí me parece que hoy día además en esta lógica de hacer las cosas distintas es importante que la gente la gente sepa lo que yo pienso desde el minuto además que digo si voy a ser candidata y esto es lo que pienso pero estamos dentro de una colectividad donde vamos a hacer la discusión además pensando en los objetivos políticos lo que sí yo aspiro es a que seamos gobierno y a construir una opción de gobierno que encabece la democracia cristiana y para eso tenemos que buscar las fórmulas también de construir mayoría y te insisto de garantizar también una bancada parlamentaria que nos permita efectivamente contar con mayorías para probar los proyectos que presentemos bien pues el 11 de marzo lamentablemente está tan cerca ¿no? así que ahí ¿por qué lamentablemente? porque ya viene marzo se acaba el verano por eso digo eso sí ya vuelven las clases vuelve rápidamente el año se viene marzo Carolina Goiz ahí vamos a saber entonces qué va a ocurrir respecto del mecanismo pero con esta cantidatura que ya está oficializada muchísimas gracias por esta entrevista gracias que lo vaya bien